El administrador del FROB en la CAM responsabiliza a consejeros y directivos de la situación de la caja que en breve, por cierto, pasará, recordemos, a depender del Banco Sabadell. Después de cuatro horas de comparecencia al Scores, José Antonio Iturriega ha asegurado que cuando llegaron al mando se encontraron con una caja que sufría politraumatismos. Iturriega ha señalado que de los 53.000 millones que tenía invertida la CAM, solo 1.000 estaban fuera del sector inmobiliario. Entre 2002 y 2008 el crédito creció en un 300% en proyectos inmobiliarios y el riesgo crecía a pesar de que ya se atisbaba la crisis. Son las ocho y media y hasta ahora informa la redacción de Levante Televisión. Politraumatismos. Pues así empieza el diagnóstico médico de la actualidad en este segundo día de mayo. Análisis médico al que lleva el administrador del FROB en la CAM a asegurar que cuando llegaron al mando se encontraron con una caja que sufría politraumatismos. Politraumatismo sufría la CAM y precisamente de este problema se encargará la ambiciosa unidad que, coordinada por el doctor Pedro Cavada, se pone en marcha en el hospital de Manises. Es la cara de la esperanza de un sistema sanitario en proceso de cambio. El conseller Luis Rosado afirma que el nuevo modelo de gestión compartida de los hospitales no viene dado porque se haya gestionado mal, sino porque las cosas se están cambiando. ¿Y qué novedades ha avanzado en el día de hoy? Pues bien, Rosado asegura que no se privatizará ningún servicio asistencial y que los operadores no podrán contratar personal. No es un modelo privatizador porque no se privatiza nada que no esté privatizado ahora. No se utilizan las instalaciones públicas para actividades diferentes a las del propio contrato, que es, recordemos, mejora de la eficiencia de la actividad no concertada. Hablando de diagnósticos, los empresarios valencianos de AVE creen que el principal problema que padecemos por estas latitudes no se debe a posibles errores cometidos por la administración autonómica, sino principalmente al maltrato financiero al que, a su juicio, el Gobierno Central somete a los valencianos desde hace 25 años. Un estudio de la Asociación AVE señala que para lograr corregir el patrón de gasto del Estado en la comunidad valenciana de la manera más rápida posible, se requiere de una acción parlamentaria coordinada y conjunta de los representantes valencianos. Hablando de diagnósticos, decía Groucho Marx que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede también ejercer de manera inversa, es decir, adelantándose a lo que puede venir. Este diagnóstico se hace de forma preventiva antes de que ocurran los hechos, por si acaso. Un fuerte dispositivo de seguridad vigilará el interior y el entorno del macrobotellón que acompaña a la tradicional fiesta de las paellas de las universidades valencianas que esta vez ha evolucionado en su formato hasta convertirse en lo que los organizadores han denominado como un evento musical. Y en deportes, el diagnóstico de nuestro invitado no podía ser otro que el de triunfador en la pilota valenciana, teniendo en cuenta que de niño le caían pelotas en el balcón de su casa procedentes del trinquete Pelayo. Entrevistaremos a José Vicente Grau, que ha sido premiado con la medalla al mérito deportivo de la ciudad de Valencia, el máximo reconocimiento para un deportista nacido en la capital valenciana. Y el diagnóstico de lo que puede hacer el levante unión deportivo en la Romareda, en estos momentos se puede hacer en pequeña medida si se ven las ilusionadas caras de sus más de 300 aficionados desplazados a la capital maña. De esta manera partían esos 6-7 autobuses. En deportes conectaremos con la 97.7 radio con Carlos Ayaz para saber cómo van las cosas en este partido en el que el levante unión deportivo quiere recortar los tres puntos que le separan de los puestos de la liga de campeones. De momento regular va 1-0. Gana el Zaragoza, aunque también está perdiendo el Málaga, el rival directo. El Valencia, por su parte, jugará a las 10 en Mestalla ante Osasuna. Y así de emocionados estaban los aficionados gananotas. Todos mis amigos que están en el cielo, que al menos menearan la cabeza un momento y lo vieran, aunque luego se fueron otra vez a su sitio, porque esto es un milagro. Con Salvat no teníamos bastante, pero los que no lo han puesto, que ahora mismo tenemos cada vez menos la boca y que no queremos que nos lo quiten. Nos quedan 50 minutos para contárselo todo. Con esos ánimos, con esas bonitas palabras de ese aficionado del levante, comenzamos otros relatos menos poéticos de la jornada. Como por ejemplo, la historia de una caja que era valenciana, que entró en bancarrota y dejó de ser valenciana para depender de Cataluña. La venta de la Cámara de Sabadell podría confirmarse, por cierto, en 15 días. Y entre una cosa y otra sucedieron episodios como el de hoy, en el que se abrió una comisión de investigación en la Cámara Política Valenciana y en la que ni siquiera el Banco de España quiso participar. Ahí se recogieron testimonios y declaraciones como las siguientes. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tomará medidas legales para estudiar las retribuciones y prejubilaciones que se asignaron altos directivos de la CAM justo antes de terminar esta intervenida. El administrador del FROB en la Caja Alicantina, José Antonio Iturriaga, iniciaba las comparecencias en la Comisión de Investigación de las Corts Valencianes. Cuando llegamos a esta entidad nos encontramos un politraumatizado. Y esto, evidentemente, hace que en el argot médico primero haya que atender a las cuestiones más vitales y luego posteriormente a otras. Iturriaga desgranaba los grandes factores que han contribuido al deterioro de la entidad alicantina. Entre ellos, el crecimiento de más del 300% de los créditos concedidos, concentrados en el sector inmobiliario e incluso estallada la crisis. Créditos sin confirmar solvencia y pérdidas de 1.300 millones. Al momento de la intervención, la financiación que Banco CAM otorgaba a empresas industriales fuera del sector financiero, perdón, fuera del sector inmobiliario, disculpen, no alcanzaba los 1.000 millones de euros. El administrador del FROB responsabiliza de la situación de la CAM a la mala gestión de los altos directivos que no tuvieron, dice, la diligencia adecuada. No puedo yo decirle si el que nombra a estos señores es responsable de ellos o no. Yo sé hasta dónde sé. Y sé que el Consejo de Administración, en nuestra modesta opinión como administradores, pues no ha tenido la diligencia adecuada y la prueba la tenemos en el estado en que se encuentra la situación. La caja al día de hoy tiene un patrimonio neto negativo de 272.000 euros. La comisión especial que investiga el proceso que ha llevado a la intervención de la CAM ha alargado la primera de sus intervenciones durante más de tres horas y ha alterado por unanimidad el orden del día para eliminar a los otros dos representantes del FROB en la CAM. Ya por la tarde era el turno del Instituto Valenciano de Finanzas. La mesa ha aprobado alargar el calendario de trabajo de esta comisión del 30 de junio hasta el 31 de diciembre de 2012. Y de un agujero negro como la CAM a otro, como Emarsa. El PP ha atribuido la responsabilidad política del saqueo de Emarsa, atención, al presidente, al gerente y al director financiero de la empresa, es decir, Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, respectivamente. Del mismo modo, se descartan responsabilidades políticas fuera del contexto de la gestión directa de la propia empresa encargada de la explotación de la depuradora de Pinedo. Se trata de algunas de las conclusiones que los populares han extraído de la Comisión de Investigación de la Comisión de Marsa en la gestión y explotación de la depuradora de Pinedo desde su creación, la conexión con otras entidades y las posibles responsabilidades en la liquidación de los gastos. De todo ello, recordemos, se extrae que la responsabilidad política solo se circunscribe a Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique Arnal. A nadie más. Bien, después de la explicación de cómo se hunde una caja de ahorros o la explicación del escándalo de la depuradora, según el Partido Popular, insistimos, vamos a otro tema sencillo, como ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Quién tienes más culpa de la situación que vive la Comunidad Valenciana? ¿La gestión de los anteriores gobiernos autonómicos o la falta de inversión estatal? Para los empresarios valencianos no hay término medio. 25 años de maltrato financiero es lo que ha recibido, según los empresarios valencianos, la Comunidad Valenciana. Desde la Asociación de Empresarios Valencianos exigen un cambio en el modelo de financiación autonómico. Aseguran que no son las comunidades autónomas las principales responsables del endeudamiento actual, sino la administración central. El Estado gasta en la Comunidad Valenciana menos de lo que le corresponde por su dimensión y características socioeconómicas. Desde AVE han encargado este estudio sobre la financiación pública de la Comunidad Valenciana y sus consecuencias económicas al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Del estudio se desprende que el endeudamiento de la Comunidad, la segunda más deficitaria de España, hubiera sido mucho menor de haber recibido la financiación adecuada. La diferencia hubiera sido 7.780 millones de euros menos de deuda. Desde AVE aseguran que la Comunidad es de las que menos gasto tienen por habitante, un 22% por debajo de la media, y que los grandes eventos solo suponen un pequeño porcentaje de la deuda. Grandes eventos y empresas públicas, etc., hubieran sido gastos completamente improductivos. Pongámonos en una hipótesis extrema, ¿no? ¿Cuánto explicaría eso del endeudamiento total? La respuesta es el 12%. Desde la Asociación de Empresarios piden unidad para exigir la financiación al gobierno de Rajoy. Debe ser una estrategia sin fisuras, justificada en la racionalidad que no solo haga a los responsables del gobierno de España corregir un agravio que viene arrastrándose en más de 25 años. Aseguran que se podrá salir de la crisis, pero que sin la financiación adecuada será mucho más costoso. Dicen que todas las respuestas están en la tierra y el presidente de la Generalitat, como lo sabe, pide ayuda a Bruselas para poder extraerlas. Fabra defenderá ante la Unión Europea la necesidad de que la política agraria común reconozca la particularidad de la agricultura valenciana y garantice para todos los países, tanto comunitarios como extracomunitarios, las mismas reglas del juego. Lo que demanemos es una política agraria común que regule las reglas del xoc y que esas reglas del xoc siguen igual para todos los operadores de todos los países comunitarios y lo que es más importante de todos los países terceros. El cliente es el mismo habitante de la Unión Europea, porque a nosotros sí y a ellos no. En el tema de jornales y eso, en fin, una serie de cosas que tiene que ser una reciprocidad extrema. Si no se hicieron, nosotros no tendríamos nada que hacer. Vaya nochecita de quejas que llevamos. La comisión de investigación sobre la caja perdida, la comunidad marginada por la financiación, la falta de ayudas en el campo. En fin, ante tanto agravio, pues salud que nos quede, ¿verdad? Y si eso también nos flaquea, ¿cómo están las cosas en ese aspecto respecto a la salud? ¿Hay alguna novedad hoy? Pues bien, el conseller niega que los gestores privados de hospitales vayan a encargarse de contratar a los profesionales sanitarios. El conseller de Sanidad, Luis Rosado, asegura que el nuevo modelo de gestión público-privada que el conseller aplicará a los hospitales valencianos en 2013, no es un modelo privatizador y sostiene que supondrá un ahorro de 443 millones de euros. No es un modelo privatizador, porque no se privatiza nada que no esté privatizado ahora. Por tanto, estamos hablando de establecer un operador externo que nos controle la parte que ahora mismo nos sanitaria. No se externaliza ningún servicio asistencial. Rosado ha recalcado que se mantendrá la calidad de servicio que se ofrece al ciudadano y ha añadido que el concesionario no podrá utilizar las instalaciones hospitalarias para actividades ajenas al contrato. El ciudadano va a ser atendido como siempre hasta ahora, es decir, por los mismos profesionales, en los mismos hospitales y centros de salud y con los mismos niveles de calidad. No se utilizan las instalaciones públicas para actividades diferentes a las del propio contrato, que es, recordemos, mejora de la eficiencia de la actividad no concertada. Solo se establece un canon por la actualización de los inmuebles, en este caso, para hacer un negocio que consiste en mejorar la eficiencia del sistema sanitario. Sobre las informaciones que apuntan a que algunas comunidades podrían estar planteándose cobrar a los pacientes ingresados por los menús hospitalarios, Rosado ha negado esta posibilidad. Nosotros no hemos hecho una propuesta, ya hicimos una propuesta que consistía en conseguir que los menús dentro de la Comunidad Valenciana tuvieran un precio unificado en todos los departamentos sanitarios, que fue una de las medidas que anunciamos en su momento. Pero nunca planteamos la posibilidad de cobrar por el menú. El conseller ha insistido también en que en el nuevo modelo se mantendrán las condiciones laborales de todo el personal sanitario. Y el Hospital de Manises ha logrado poner en marcha una ambiciosa unidad coordinada por el cirujano Pedro Cabadas, que a semejanza de los trauma center existentes en hospitales estadounidenses, se centra en la atención de pacientes con graves traumatismos y lesiones complejas en extremidades. El conseller de Sanidad, Luis Rosado y Cabadas, han presentado los detalles de esta unidad que ha atendido en un año a 2.400 pacientes y que ya está, dicen, lo suficientemente madura como para ser presentada en sociedad. El manejo de esos traumatismos no entra dentro de ninguna especialidad en concreto. En años recientes ha quedado bien demostrado que el manejo coordinado de esos pacientes genera mejores resultados en menos tiempo y con mucho menos coste para la sociedad. Que sea un productor de impuestos en vez de un consumidor de impuestos, lo antes posible. Ahora mismo se desconoce si esto será así. Hemos escuchado al conseller referirse a ese asunto y negar que de momento se lo haya planteado la Generalitat. Pero por si acaso queremos saber qué les parecería que los pacientes tuvieran que pagar por los menús hospitalarios. La gente no tiene dinero ni para comer en su casa y más que los cobren aquí, ¿sabes? Me parece fatal. Estamos mal, fatal. Pues a mí me parece súper injusto. No creo que lleguen a hacerlo, digo yo. Y si lo hacen, pues sería ya el acabose después de todo lo que han dicho. Te cobran, ¿no? Lo que es la asistencia sanitaria y todo eso. Porque ahora sí, de momento, todo, 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 recetas, comida, no me parece bien. Entiendo que es un abuso. Pues hombre, me parece muy mal. Pues no lo veo eso correcto. Vamos, yo creo que eso ya es demasiado, ¿eh? Porque me formo bastante gracia de lo que tiene que estar aquí. Y de nuevo tenemos que hablar de otro caso de violencia de género. El terrorismo machista se ha cobrado una nueva víctima en España y ya van 16 este año. En este caso, en Elx. El hombre que ha confesado presuntamente haber matado por arma blanca, una mujer de 25 años, la pasada madrugada en su homicidio de Elx, era pareja sentimental de la víctima, mientras que no consta ninguna denuncia previa por maltrato entre ambos. Bueno, esta semana se celebra una reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Bueno, no lo sabemos. Lo único que se conoce es que se celebra en Barcelona. Lo otro que se sabe es que algún problema, algo debe de haberse hecho mal, cuando se tiene que llegar a una situación de alarma tan extrema como esta. Barcelona se blinda desde hoy hasta el próximo viernes con 8.000 efectivos policiales para garantizar la seguridad de la reunión del Banco Central Europeo. Los Mossos de Escuadra han montado esta mañana un amplio dispositivo policial para crear un corredor de seguridad entre el aeropuerto del Prat, donde han empezado a llegar algunas autoridades, y el Hotel Ars, en el que se alojarán. Si hay una zona de Barcelona que esté sitiada por la policía, es precisamente esta, la del hotel, en la que de los 8.000 agentes de seguridad, 4.500 son de la Policía Autonómica, 2.300 policías nacionales y 1.200 guardias civiles. En este contexto, la Guardia Civil ha duplicado su presencia en el aeropuerto de Barcelona y el cuartel del Bruc, es donde se concentran más de 200 efectivos procedentes del Grupo Rural de Antidisturbios de Valencia y Sevilla, que ayudarán a garantizar la seguridad de la cumbre. La reunión del Banco Central Europeo coincide con la convocatoria de huelga de los estudiantes de las universidades catalanas, con motivo del aumento de las tasas de matriculación, por lo que las protestas podrían extenderse por toda la ciudad. Bueno, eso en Barcelona, aunque la misión a patrullando la ciudad, también se extiende por Valencia, ante una gran aglomeración juvenil que se espera mañana en el puerto. Tres escenarios con actuaciones, carpas de comida y bebida y una paella gigante. Así será el evento que mañana pretende acoger a 10.000 estudiantes universitarios en el solar que Adif tiene junto al puerto. Un evento que harán coincidir con su típica fiesta de las paellas. Bueno, eso es un evento musical, concretamente en tres espais. Sí, que es Valencia, está claro que han fet una paella gigante y ellos han dicho, bueno, pues el enfoque es prácticamente el mateix, ¿no? Y entonces, claro, pues es ha vingut de perles. El lloc está en muy buen puesto, no está ni dins del núcle ni totalmente fuera. La gente puede venir a pie, no hace falta que agarren los vehículos. Los rectorados de las universidades se han desvinculado por completo de esta fiesta a la que los organizadores no quieren calificar de macro botellón. Eso no es un macro botellón. Está claro que moratos permitimos entrar, menjar y bebuda, pero porque es una política que hagan agarrar. De esta manera, si la gente o entra, todo en base de plástico y demás, como marca la ley, no lo tendrían controlado. A menos de 24 horas para que los universitarios valencianos celebren su tradicional fiesta de la paella, el solar del grau, donde se va a realizar última ya todos los preparativos tras las quejas vecinales. Este año el principal objetivo es cuidar la limpieza y la seguridad. Sí, el recinto lo dejaron creo que bastante lleno de mierda. Además de que sí que es verdad que la gente no tiene control y va mirando por todos los sitios. Por lo menos hace dos años lo que vi fue muy desagradable porque la gente iba muy pasada, muy bebida. Estaba todo muy mal organizado y lo que pasa, entonces eso fue un desmadre por todos los sitios. Para que esto no ocurra, 30 vigilantes de seguridad controlarán el interior del recinto y las fuerzas de seguridad vigilarán los alrededores. También la limpieza está asegurada. La seguridad de dentro del evento la cobrimos nosotros y la seguridad de fuera la cobrimos la policía. Volvimos a poner patrullos de neteja para que la gente se deja cualquier bolsa por ahí, cualquier botella o demás y tal, pues podrá repregarlo. En la fiesta, que empezará a las 12 de la mañana y se prolongará hasta las 10 de la noche, también habrá un hospital de campaña que contará con 10 sanitarios. Sube la luz, el agua, la gasolina, la cesta de la compra. Aunque la vida esté cada vez más lejos de nuestras posibilidades, bueno, siempre quedará un vecino, ¿verdad?, en quien buscar un apoyo. O muchos. Crear una red solidaria entre vecinos y ayudar a las personas en riesgo de exclusión social. Este es el objetivo de Entreveins, un proyecto de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana y que nace en un momento en que los barrios peor lo están pasando por culpa de la crisis. La idea es que una asociación de vecinos se convierta en una referencia para el intercambio entre vecinos de cosas, ¿no? Desde el empleo hasta viviendas, hasta alimentos, hasta lo que haga falta, ¿no? La crisis está haciendo mucho daño en los barrios, ¿no? Un proyecto con el que se pretende beneficiar a más de 1.600 personas y que cuenta con propuestas como la creación de tiendas solidarias o prestar acogida de forma altruista. La formalización de ciertas tiendas vecinales en la que vamos a conseguir de otros vecinos pues material fundamentalmente de alimentación no perecedero que permita el repartir alimentos en los barrios. Ante la problemática de las hipotecas y de los desahucios y demás, pues vamos a ver si desde las asociaciones de vecinos somos capaces de hacer funcionar mínimamente un mercado, entre comillas, de viviendas que puedan ser utilizadas por personas que tengan dificultades. Casi 35.000 euros es lo que se necesita para poner en marcha este proyecto, aunque Cabecova espera contar con la ayuda de la Generalitat, una iniciativa muy bien acogida entre los vecinos, que son los principales afectados. Este proyecto ya se ha puesto en marcha en otras ciudades españolas. Aquí se empezará a desarrollar en barrios de Valencia para extenderlo después a otros puntos de la comunidad. 2 de mayo, 7 minutos para las 9 de la noche y más noticias de España y del mundo resumidas en formato breve, en edición de Bolsillo. La presidencia de la Junta de Andalucía se ha dirigido hoy al Pleno del Parlamento en la primera jornada de su investidura. Una investidura que está asegurada gracias al pacto programático alcanzado con Izquierda Unida, que formará parte del Ejecutivo en lo que supondrá una situación inédita en la historia de la autonomía andaluza. El juez de instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laín, ha comenzado a tomar hoy declaración a los familiares más cercanos a José Bretón, padre de los menores. El objetivo del juez de instructor es contrastar con las investigaciones policiales la versión que dio José Bretón acusado de un delito de detención ilegal sobre la desaparición de sus hijos. El cementerio municipal de Teba, en Málaga, acoge los trabajos de exhumación de la que se considera la segunda mayor fosa de España por el número de restos que se prevé encontrar de más de un centenar de vecinos de la localidad fusilados por las tropas franquistas en la guerra civil. En estas excavaciones se espera encontrar los cuerpos de al menos 125 personas. En el primer aniversario del asesinato de Bin Laden, los talibanes han respondido a la visita de Obama con un ataque suicida en Kabul. Siete personas han muerto y 17 resultaron heridas en un ataque suicida talibán contra un complejo frecuentado por extranjeros en una incursión perpetrada en respuesta a la visita a Kabul, como decimos, del presidente de Estados Unidos. Y según los teletipos que nos llegan, la policía y el ejército han logrado controlar los disturbios ocurridos en las inmediaciones del Ministerio de Defensa en el Cairo, donde al menos 11 personas han muerto y 70 han resultado heridas. Los disturbios se han originado la pasada madrugada en las cercanías del Ministerio, el escenario desde el que el pasado viernes se celebró una sentada en la que participaban seguidores del jeque salafista Hasem Abu Ismail que protestaban contra la decisión de la Comisión Electoral de rechazar su candidatura a las elecciones presidenciales y jóvenes que pedían la renuncia de la Junta Militar. Muchas noticias necesitamos de su criterio para organizarlas. ¿Cuál es a su juicio la noticia del día? La de Evo Morales, la de la nacionalización de la red eléctrica. No entiendo cómo unas inversiones en un país las pueden así por las buenas, pero entiendo que las puedan pagar, pero no que las expropien. La de el señor Urdangarín, que el primer día que era inocente y ahora parece vulgar detracarse de lo que había dicho en aquel momento. Lo de Urdangarín me parece una salvajada, que tiene que ir a la cárcel lo mismo ella que la otra. La noticia que me ha llamado la atención ha sido la de Bolivia. No sé, como hay una especie de juego de tenis contra España, con primera Argentina y ahora Bolivia. Las económicas porque lo que más importante para la gente es esto, ¿no? Lo de Evo Morales me ha parecido muy interesante, es en favor de su pueblo y yo creo que eso es lo que se debe hacer. Pues eso, el reportaje. Nuestro reportaje de esta noche más que recrearse en otros detalles propios de este género contiene un mensaje muy clarito, muy nítido y muy rotundo. El de los educadores sociales que, atención, aseguran que los recortes de hoy supondrán gasto para los próximos años. El colectivo de educadores sociales que esta semana celebra su sexto congreso estatal en Valencia sostienen que los recortes sociales generarán problemas y conflictos en el futuro. Estamos muy preocupados por la situación actual y estamos empeñados en decirle a todo el mundo que esto nos va a traer problemas a la larga y que los recortes de hoy van a ser gastos de los próximos años. Si no invertimos en prevención no invertimos en servicios sociales esto nos va a generar bolsas de problemáticas que van a dar problemas sociales. El recuperar ese concepto y esa fuerza de lo público como digo como garantía de la equidad de la cooperación y de la construcción de la ciudadanía política. Los educadores sociales defienden la necesidad de las inversiones públicas especialmente cuando se trata de los ciudadanos más vulnerables. El educador por la educadora social como un conseguidor de derechos de ciudadanía plena. Precisamente ahora esa ciudadanía plena está amenazada no solamente para las personas que ya estaban en exclusión sino también para muchas personas que están quedando en paro. Y plantearse cómo los educadores sociales y las educadoras sociales son capaces de responder a estas nuevas demandas estos nuevos retos que tienen las sociedades actuales. Más de medio millar de educadores sociales analizarán durante tres días en Valencia las nuevas perspectivas y los nuevos retos de la profesión y abarcarán cuestiones como el aprendizaje de los mayores y la prevención de drogas en la infancia. Y en nuestra sección de deportes hoy el común denominador es el de la ilusión. En primer lugar la de los aficionados levantinistas que sueñan con acechar las plazas de la Liga de Campeones que ahora quedan a tres puntos. Vamos a conectar con la magia de la radio con el equipo de Sintregua de la 97.7 Muy buenas noches. Bueno pues saludamos ya ahora mismo a los compañeros de Levante Televisión desde aquí desde la 97.7 en la Romareda malas noticias para el Levante Unión Deportiva que está perdiendo por 1-0 Merced al gol de Edu Oriol en el minuto 10 de partido. Mala primera parte en general de los hombres de Yen que no obstante han podido empatar sobre todo gracias a un cabezazo de Iborra que salvó Roberto. Así pues al descanso de momento malas noticias para el Levante Zaragoza 1 Levante 0. Gracias Carlos Ayaz gracias compañeros de la 97.7 todavía queda una segunda parte para que el Levante remonte y para que vosotros lo contéis. Y la cara a esta ilusión la ponen los 300 aficionados del Levante que en principio tenían previsto viajar a Zaragoza. Finalmente han sido unos poquitos más de 300. Esto no llega a ser la batalla de las Termópilas como en el caso de la peli 300 pero sí tiene su épica y al igual que allí en caso de no lograrse la victoria como pasa momentáneamente siempre quedará un pozo en el imaginario colectivo y siempre quedará ilusión para el futuro próximo y un testigo para contarlo en este caso el micrófono de nuestros compañeros de la 97.7 Carlos Ayaz y Pedro Valero. Pero sin miedo a la caída de los héroes así se marchaban estos valientes granotas con destino a Zaragoza. Hoy medio millar de levantinistas tienen plan un plan común. Bueno pues el plan de hoy es a ver si podemos conquistar a Romareda y a ver si podemos ya confirmarnos como equipo europeo para el año que viene. El plan de hoy es ganar no hay otra. Ganar sí o sí. Más de 300 kilómetros que la ilusión acorta. A Zaragoza sí, no es mod, no es mod, es un viaje bravo y llevadero. Eso sí, parece que en Zaragoza se sentirán como en casa. Para ellos jugar en la Romareda será como marcar en el ciudad de Valencia. 2-0. 0-2. 3-0. 0-3. Uy, perdona, 0-3. 0-3. En lo que coinciden todos es en la victoria y en uno de los protagonistas de la noche. Juga 2. Por 0-1 en el minuto 90 de penalti injusto en que sea. Gol de Rubén. Rubén, Rubén. 0-3. Botelo, Quetzal y Rubén. Yo 0-2. ¿Goles de? De Rubén y Quetzal. Arrancaron la liga con la esperanza de mantenerse en primera pero ahora viajan a Zaragoza a tan solo tres jornadas de liga para volverse clasificados en Champions. Para ser sincero, oye, nosotros con Salvat nos teníamos bastante pero los que nos lo han puesto que ahora mismo tenemos que ver en un lado que que no queremos que nos lo quiten. Hombre, a ver, ya que hemos llegado hasta aquí la verdad que nos gustaría llegar hasta la Champions pero bueno, todo sea así tanto si nos clasificamos para Europa como si no vamos a estar contentos. No, la Champions al principio de temporada lo primero era la permanencia pero esto está siendo un sueño. Y es que mientras los más jóvenes sueñan con entrar en Champions ... Todas las noches. Las dos últimas noches seguro no he parado. Los mayores Granota no lo habían visto ni en sus mejores sueños. Todos mis amigos que están en el cielo que al menos me nearan la cabeza un momento y lo vieran aunque luego se fueron otra vez a su sitio porque esto es un milagro. Pero parece que están más preparados que nunca para formar parte del estrellato europeo. Es que estoy preparado yo hace 70 años que soy de Levante. Todos ellos esperan ser testigos de la gesta Granota. Bueno, pues aunque sea por esas bonitas palabras de don José Frías bien merecería el Levante que menos que empatar en la segunda parte está perdiendo como decíamos pero la buena noticia es que el rival directo el Málaga también está perdiendo 2-1 en el Camp Nou. Y de la ilusión presente del Levante a la ilusión futura del Valencia para que cambien las cosas ¿verdad? El equipo recibirá a los Asuna a partir de las 10 en Mestalla pero pensando a... no corto sino medio plazo una vez acabe la temporada les preguntamos a los aficionados Lluvia y ideas ¿qué cambios debería hacerse en el equipo entre los jugadores el cuerpo técnico en el club en general? En fin ¿cuáles son sus sugerencias? Si es que hay que cambiar algo vamos a ver Nada, no tienen que hacer ninguna simplemente tienen que esforzarse más en los partidos y dejarse la piel ahí y punto porque con el Madrid y el Barça no se puede luchar estamos terceros hay que mantener esa plaza no, no, no es la afición la que falla para mí yo no he vuelto a ir y hace años Lo fundamental es deshacerse de las deudas para poder ir más desahogado y no ir tan apretado en todos los sentidos Hombre, en principio el entrenador Bueno, como el entrenador se va lo primero ya está hecho porque el Valencia quizás debería de mejorar los medios porque están bastante flojitos apostar por un técnico que le donara cierta personalidad al equipo Hablábamos de ilusión en esta sección de deportes la de los aficiones del Levante la de los del Valencia y seguimos con la ilusión de un niño que tenía muy claro lo que quería ser de mayor Más que nada porque la respuesta le caía del cielo cada vez que se asomaba al balcón de su casa A este niño valenciano le llovían literalmente pelotas del cielo le caían en su balcón anexo al trinquete de Pelayo Era fácil imaginar que este niño querría restar todas esas bolas algún día como bonita venganza ¿verdad? Así pues decidió hacerse pilotar y profesional y se lo tomó muy en serio hasta el punto de que llegó a ser campeón del mundo y de Europa por equipos en cinco ocasiones Además de destacar en la faceta colectiva una visión tan íntima como la que él tenía desde el balcón de su casa le tenía que llevar también a sacar su talento de forma individual y así lo hizo cuando se proclamó vencedor del torneo individual al ganar al mítico Álvaro después de dos finales fallidas frente a Sarasol Esta entrevista tiene como motivo la medalla al mérito deportivo de la ciudad de Valencia que recibirá nuestro protagonista en breve Sin embargo más importante aún que la máxima distinción de su ciudad que ya es resulta recibir por parte de sus conocidos el elogio de ser una buena persona dispuesta siempre a ayudar a los que empiezan José Vicente Grau Benvingut al trinquete de Levante Televisión Hola, buenas tardes Y enhorabuena por su reconocimiento Muchísimas gracias la verdad es que no me lo esperaba sé que la federación lo estaba intentando pero bueno al final me enviaron un mensaje diciendo que estaba calordonado y nada la verdad es que muy contento y satisfecho ¿Qué sensación le provoca a un trinquete televisivo como este? Hombre la verdad es que no estoy acostumbrado he estado un par de veces y la verdad es que pone un poquito también te pone un poco nervioso pero bueno en esta vida hay que hacer de todo Modesto modesto porque usted ha lidiado en plazas en plazas muy difíciles por todo el mundo ha universalizado un poquito más la pilota y de ahí que reciba este reconocimiento esta medalla de honor de la ciudad de Valencia un premio que viene además en un momento muy adecuado después de un periodo de estar apartado de la práctica deportiva durante ya más de un año por lesión ¿no? nada y al final pues es mucho tiempo para un jugador de pelota y además estando pues encontrándote mal ¿no? porque cuando tienes una lesión de espalda es te dicen que no tienes que operar que tienes que intentar recuperarte pero al final la solución era operando entonces me valentoné y al final dije para adelante porque no podía hacer vida normal y ya estaba pues eso con antibióticos antiinflamatorios y no había manera entonces nada a operarse y a ver qué tal y la verdad es que estoy bien ¿ahora en qué fase está? ahora estoy llevo tres meses y estoy haciendo rehabilitación y me quedan tres meses más para poder empezar a por ejemplo coger ya tomar idea de intentar a ver si puedo jugar o no dentro de tres meses podemos hablar dentro de tres meses y saber si Grau si Grau pues volverá o depende también cuando entrene lo sabré porque esto es el deporte este la verdad es que tienes que esforzarte mucho y hay muchas pelotas muy difíciles y complicadas en las que haces muchos movimientos entonces depende de esos movimientos y de cómo me encuentro yo físicamente y también la edad que me acompaña pero bueno sí hombre sí todo suma y ya veremos sí hombre sí desde aquí le vamos a apoyar para que vuelva muchas gracias como recuerda dicen que cualquier pasión que tenemos cualquier gran afición pues nos toca la fibra de niños o ya no nos toca y a usted bueno a base de pelotazos que le caían en el balcón de su casa sí o sí tenía que ser pilotar y cómo recuerda esa lluvia bueno lluvia de vez en cuando esas pelotitas que caían en el balcón en anexo a Pelayo jugadores te asomas al balcón y ves a la gente yo soy muy muy de la gente y ves que están jugando una partida de pelota y sí que es verdad que no siempre que se encalaban porque claro si la tiras fuera por la parte lateral es falta pero bueno sí que se caía alguna pelota y luego el hombre que se dedicaba a recogerlas pues llamaba a mi madre oye qué tal y nada tiramos una pelota y la recogían estamos viendo las imágenes del trinquete Pelayo lógicamente esas anécdotas tuvieron lugar antes de que se te echara el trinquete ¿sigue viviendo por ahí? sí en algún sitio ¿y qué le impulsó a decir bueno pues yo quiero esas pelotas restarlas algún día y ponerme en serio con esto? bueno pues esto es muy sencillo la verdad es que cuando tienes un trinquete tan cerca es el lugar donde vas a jugar desde pequeñito o sea yo desde los 7-8 años estoy yendo al trinquete entonces estás viendo partidas estás jugando con tus amigos tus compañeros de barrio incluso alguno del colegio y claro poquito a poquito vas jugando vas jugando vas viendo gente ves el trinquete que se llena ves a Genovés que era mi ídolo entonces claro veías que el trinquete se llenaba y poco a poco pues te vas metiendo y cuando se acaba la partida pues a pelotear a coger los trozos de espadarapo que jugaban los jugadores te los ponías en la mano para ver qué tal los veías como se arreglaban y eso poquito a poquito te va metiendo y ya pues eso al final pues aunque no quieras en la fuerza te pica y al final quieres conseguirlo intentarlo por lo menos y poquito a poquito pues lo consigues ha trabajado mucho en equipo ¿qué le ha aportado trabajar en equipo en la pilota valenciana? bueno en el equipo lo que es por ejemplo yo lo que sí que tengo claro es que cuando juegas en equipo me gusta más jugar en equipo porque si cuando juegas por ejemplo solo el juego se divide más personas mientras que cuando juegas solo es mucho más complicado porque es todo para ti entonces claro es mucho más pesado y es más difícil y también se aprende más trabajando en equipo claro porque tus propios compañeros te van diciendo más o menos si hay algún fallo puedes corregirlo igual que yo puedo corregir o decirle ponte aquí ponte allá vamos a intentar solucionar el problema a ver dónde está el fallo o intentar cuando están todos compenetrados es cuando va bien sus compañeros tendrían suerte ¿no? de trabajar con usted usted tiene buen carácter sí bueno yo no soy un jugador que tenga mala no echa muchas broncas no porque cuando eches broncas a veces sí que pides una pelota y no te la dejan pero bueno dices bueno la tiene buena también él lo pasa claro el que la ve que está detrás puedes decirle la tengo mejor yo que ubicar a ella pero bueno tampoco son broncas de amigo una rectificación puntual sí ya está ¿qué supuso esto de universalizar la pilota ganando el europeo el mundial esto cómo se siente la verdad es que ha venido muy bien porque la pelota es minoritaria entonces claro el salir fuera nos ha dado que había más publicidad tener patrocinadores y que la gente lo conozca mucho más entonces claro para nosotros ha sido pues una salida para que nos vean y que nos reconozcan y en este caso pues como tú bien dices el campeonato del mejor jugador del mundo de Europa entonces claro eso pues conlleva lo que me han dado este año ¿cuántos fueron? son cinco mundiales y cinco o seis europeos y la mayoría los hemos ganado menos en Holanda que perdimos el europeo ¿y cómo lo dice tan tranquilo? cinco mundiales cinco europeos hombre vamos a muchos años no es que sean todos en poco tiempo sino en los 26 años que llevo jugando pues se van repartiendo y claro como es cada dos años y cada uno entonces claro no siempre hemos ganado pero claro se van salteando pero los cinco mundiales sí que han sido seguidos mientras que los de europeos ha sido bueno salteado porque nos han ganado Holanda pero usted lo dice con esta humildad y claro parece como que esto sea lo más normal del mundo pero si verdaderamente tuviéramos conciencia de la importancia de este deporte los propios medios de comunicación en fin tendríamos todos claro que estamos ante una auténtica leyenda de este deporte no es normal lo que pasa es que sí que es verdad que cuando perdíamos nos daban mucha caña porque claro la gente de aquí de Valencia queremos los reyes de la pelota entonces claro hay veces que cuando íbamos a jugar un campeonato igual no habíamos entrenado lo suficiente pensando que como ya habíamos ganado antes pensábamos que íbamos como un poco de sobradillos pero a veces pecas y qué pasa que los demás sí que se han entrenado porque esa modalidad hay que entrenar y hay que entrenar mucho porque las líneas una vez que usted se tira fuera y que se haga fallo ¿los demás quiénes son? los demás son los contrincantes sí pero quiénes son concretamente los ríos Holanda, Bélgica Francia, Italia luego está Ecuador Colombia que también han jugado y claro sería ese más o menos el ranking sí hay unos 10 equipos y la verdad es que los más fuertes son los Holanda Holanda y Bélgica bueno esa es su experiencia en equipo pero a nivel individual también ha destacado con ese título del individual ¿cómo le entró el gusanillo de querer también demostrar lo que valía y lo que tenía dentro en individual? en individual ya empieza con el tema de que pues eso ya Genovés el padre pues ya se retira ese año yo ya tenía intención de jugar pero bueno los michers estaban como un poco apartados porque bueno no todos los michers pueden jugar esa modalidad pero bueno yo me decía bastante bien con la izquierda entonces no podía padecer en el dado que es donde realmente padecen todos los michers y nada y hablándolo con un amigo que es el Vicente Alcina se lo comenté y dice pues entra no te lo pienses tampoco va a pasar nada si pierdes ya está tú no pierdes nada porque al fin y al cabo no es tu sitio y yo pues va vamos a intentarlo total que lo intenté y en tres bueno en cinco años llegué tres veces a la final y la tercera pues conseguí ganar a Álvaro y lo dice y lo dice y lo dice así como no pero sí que me ha costado sí me costó mucho y muchísimo y además padecí mucho porque para ese tipo de partidas tienes que tener un proveedor físico un entrenador psicológico porque hay momentos en los que estás tú solo y te pierdes y si no hay alguien que te esté intentando inculcar meterte y tentarte pues la verdad es que se pasa mal y de verdad que le restaría encanto si se alardeara lo más mínimo de su triunfo usted es doblemente campeón no solo por lo que ha ganado sino por cómo lo explica con esta sencillez como si fuera lo más normal del mundo y eso le convierte en un auténtico deportista con mayúsculas en todos los sentidos de la palabra de verdad se lo decimos porque además nos consta que lo piensa otra mucha gente del mundo de la pelota que le conoce una compañía nuestra que es experta en pilota nos lo ha dicho esta mañana otro amigo conocido suyo también nos lo comentaba el otro día en fin tiene usted un gran sentido colectivo de lo que supone este deporte y no ha dudado nunca de hecho en ayudar a los que empezaban ¿qué supone para usted esto de poder enseñar a los que empiezan en un deporte al que usted ha volcado a la vida? Bueno pues la gente joven la verdad es que pues se va a ayudarles porque si no esto no continúa entonces claro si ellos no tienen un porvenir aquí en la pelota y yo puedo ayudarles en lo que sea simplemente pues simplemente corregirles o simplemente ayudándoles incluso a arreglarles la mano que es complicado porque realmente jugar este deporte conlleva el tema de que la mano si no la tienes bien arreglada puedes padecer mucho y ahora por ejemplo en el CISPIVA tengo un chiquillo que bueno tiene un problema de mano y la verdad es que lo está pasando mal y padece mucho entonces claro intento darle soluciones a ver si podemos solucionarle moratones que tiene la mano pero es porque empiezan ahora y aún no saben muy bien arreglarse entonces claro hay que darle ideas pero bueno yo siempre estoy a la ayuda de lo que me piden esperemos que le ayuden a usted también los médicos y que acaben de bueno pues de ponerle a tope para poder volver a la práctica deportiva ¿qué debería impulsarse? hablando de la gente joven ¿qué debería no perderse el hilo? ¿en qué no debería bajarse la guardia para no perder todo lo que se ha hecho en los últimos años? ¿en qué debería reforzarse un poquito más el deporte básico? reforzar es muy sencillo que la gente tenga medios de poderse educar y practicar este deporte y luego pues sí ayudarles mucho porque llegan a una edad que llegan 17, 18 años y si no han destacado pues han de continuar porque hay gente muy buena que al final por no seguir y no tener las opciones de poder jugar campeonatos pues a ver se pasan a la galocha al mundo aficionado entonces ahí ya es cuando se ven que están ahí jugando en su pueblo en un equipo de galocha y ya no no lo intentan porque a miedo a no poder jugar partidas de profesional y el papel de la mujer va más ¿no? poquito a poco sí, la verdad es que en el mundo de la pelota va poca gente porque le tienen un poco de miedo la verdad es que la pelota hace daño porque es pequeñita y es muy dura y la verdad que la gente cuando las mujeres van al trinquete aparte de que la entrada la tenían gratis para atraerlas porque claro es un juego muy brusco en el sentido de la pelota ¿no? que hace daño y van un poco cohibidas pero bueno poquito a poquito van entrando y simplemente con que tú estés viendo la pelota no tienen por qué pegarte y siempre puedes dar tu marido o tu novio que te la puede parar en el momento clave o sea no es si te viene la pelota tú la puedes parar lo que no puedes es pararla para que no caiga o si no te viene tú la dejas pasar y ya está José Vicente Grau gracias enhorabuena por esa medalla de oro de la ciudad de Valencia la máxima distinción que otorga la ciudad de Valencia el ayuntamiento de Valencia a un deportista nacido en la capital enhorabuena por los cinco campeonatos del mundo por los seis europeos por el título individual y sobre todo por recoger la unanimidad de las opiniones de ser una buena persona de ser alguien dispuesto a ayudar a los demás que es al fin y al cabo lo más importante que pueden decir de uno y cómo se debe despedir a un pilotari le doy la mano gracias y hasta la próxima nuevamente les podemos anticipar dos cosas una que José Vicente Grau volverá a jugar a la pilota valenciana de aquí a muy poquitos seguro que sí y dos la predicción del tiempo para mañana ya les decimos que es más certera la primera según los que saben eso sí hay que recalcarlo según el Instituto Nacional de Meteorología para mañana nos espera una ligera subida en las temperaturas una ligera subida respecto a hoy incluso no hagan mucho caso a esa nubecilla que se dibuja ahí en el mapa que aunque aparecerá probablemente en el cielo estará más de decorado que otra cosa porque ya decimos hará calor según la predicción es todo informó la redacción de Levante Televisión a las 9 y media les espera el gran Jaume Bronchut en Totes Festa y a las 11 Carlos Bosch en el Super Murciélago volveremos mañana como siempre a las 20 y 30 a las 8 y media tendremos la oportunidad de hablar en directo en este plató con el periodista y escritor Fernando Delgado un auténtico lujo gracias por estar al otro lado hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!